Ustedes tienen contacto, se conocen. ¿Le había dicho algo el señor Montoro a usted? No, no, en absoluto. Evidentemente las actuaciones de la agencia tributaria supongo que se estarían haciendo como se pueden estar haciendo con respecto a muchas personas que no estén contribuyendo con el fisco. Y además saben ustedes que estamos impulsando un plan de lucha contra el fraude fiscal y desde luego lo que estuviera haciendo la agencia tributaria pues lo conocemos y yo lo conozco por los medios de comunicación como lo han conocido ustedes y como también conocemos actuaciones judiciales e informes policiales. ¿Usted se inclina más hacia la teoría de la herencia de la que la hermana de Jordi Puyol al parecer no tenía ni idea o por la teoría de las comisiones ilegales, las mordidas, todo lo que está saliendo en estas últimas horas? Pues mire usted, yo primero me inclino a que lo que está ocurriendo es el escándalo más grave que ha ocurrido nunca en la política catalana y que incluso está recuperando todo lo que conocíamos y lo que no conocíamos de banca catalana. Yo creo que es un hecho gravísimo, es un escándalo indigno e inmoral que merece una comisión de investigación profunda para ver qué es lo que ha ocurrido, cómo se ha amasado esa fortuna millonaria, qué es lo que hacía Convergencia Democrática y Unión Democrática de Cataluña, si es verdad que existía o no esa herencia y por qué el presidente de la Generalitat y cómo y cuándo ha estado evadiendo impuestos, no sólo los que conocemos sino también, como hoy he reclamado, el pago del impuesto de patrimonio que es competencia autonómica y le acabo de pedir al gobierno de la Generalitat que se lo reclame urgentemente al señor Pujol y a su familia. Pero respecto a lo que usted preguntaba, a mí me parece altamente sospechoso que una posible heredera de la legítima de una herencia de su padre no sepa durante 34 años nada absolutamente de esa herencia y que se entere de manera obligada dos horas antes del comunicado. Tenemos muchas preguntas para Alicia Sánchez Camacho, pero nos tenemos que ir un momento a publicidad y además vamos a intentar mejorar el sonido que nos llega desde Barcelona hasta ahora. ¿No se fía del todo de la teoría de la herencia? Yo mire, creo que es evidente que los españoles no somos tontos, que esa explicación va a tener una demostración inmediata y es que para regularizar esa herencia se va a tener que aportar el documento, ya sea en testamento hológrafo o en cualquier otra forma de testamento para poder producirse la regularización de esos fondos. Ahí saldremos de dudas, pero lo que también hemos conocido a través de otro medio de comunicación es que esa cuenta ya estaba abierta, ya era millonaria antes de producirse esa herencia. Por tanto, aquí hay mucho que aclarar y sobre todo lo más importante son las informaciones periodísticas entre ellas las del mundo y las de otros medios de comunicación en las que conocemos los movimientos de las cantidades millonarias, de las comisiones millonarias y de los posibles blanqueos de capitales que estamos conociendo a través de los diversos medios de comunicación. Ustedes están pidiendo con cierta vehemencia una comisión de investigación por este asunto de las cuentas de Puyol. Pero, por ejemplo, cuando los casos les afectan a ustedes, como el caso de Bárcenas, no ha habido comisión de investigación. ¿Por qué esta doble vara de medir, señora Camacho? Pues mire, yo creo que todos los casos de corrupción deben ser investigados y deben darse las máximas informaciones. En el caso del señor Bárcenas, el presidente del Gobierno de España, hará justo un año, hizo una comparecencia pública con una gran expectación ante todos los españoles y estuvo durante muchas horas dando explicaciones. El señor Mas ni tan solo ha solicitado comparecer, ni se le ha exigido, ni tan solo ha reprobado la actuación del señor Puyol, solo ha dicho que le da lástima y pena lo que está ocurriendo. Pero es que, en este caso, yo creo que la comisión de investigación es gravísima porque no estamos hablando de una persona, de un partido, que haya podido llevarse dinero o haya podido realizar cualquier tipo de corrupción, sino que estamos hablando de un presidente de gobierno de Cataluña que ha estado gestionando los impuestos de los catalanes durante 23 años mientras él estaba actuando de manera ilegal, de manera fraudulenta y con presunta de posible comisión de actos delictivos. Yo creo que esto es gravísimo y, por tanto, además de las informaciones y de las actuaciones judiciales y tributarias, se debe comparecer en el Parlamento de Cataluña y procederse a una investigación profunda de lo que ha ocurrido en estos últimos años en la vida pública y en la gestión pública en Cataluña y cómo se ha amasado esa fortuna millonaria y si es verdad que se ha producido ese 3% o no respecto a la obra pública en Cataluña. Sí, pero Artur Mas ha dado ruedas de prensa en dos días, Jordi Puyol va a comparecer en el Parlamento, Mariano Rajoy no se caracteriza precisamente por dar demasiadas ruedas de prensa y, en cambio, ustedes no pidieron una comisión de investigación. ¿Por qué para ustedes es tan diferente? Si también había tantas dudas en el caso Bárcenas con el Partido Popular. Porque, mire, respecto al caso Bárcenas o respecto al caso Palau, que es el que también tiene la sede embargada de Convergencia y Unión, lo que se está produciendo, de lo que estamos hablando, es un caso también gravísimo de corrupción respecto a personas que se hayan podido llevar dinero de esos casos o a posibles casos que afecten a la financiación de partidos políticos como es en el caso Palau. Pero es que en este caso, le repito, yo creo que es absolutamente necesario porque estamos hablando de un presidente de un gobierno autonómico. El señor Bárcenas no ha presidido un gobierno, no ha presidido ningún, ni ha tenido ninguna responsabilidad de gobierno institucional. En el caso Palau tampoco han tenido ninguna representación institucional. Yo creo que es gravísimo que un presidente de gobierno autonómico haya estado incumpliendo la ley durante 23 años y eso merece una respuesta en la sede parlamentaria y una investigación en la sede parlamentaria, que es lo que nosotros queremos. Por lo tanto, para usted no hay doble vara de medir. No, yo no creo que es que podemos hablar de doble vara de medir. Desde luego, todo es interpretable y para eso lo hacemos y lo hacen ustedes los medios de comunicación, que es a quien les corresponde y quien lo tienen que hacer y lo hacen muy bien. Yo me estoy refiriendo a este caso, que creo que es un caso de los más graves que han ocurrido en la política catalana y desde luego en la política española en los últimos casos. Creo que estamos en un caso que supera, incluso no solo en cantidades millonarias a casos gravísimos, sino por la alta responsabilidad institucional de la persona afectada en este caso y por además la aparente trama que ha podido afectar o que puede afectar a la vida pública catalana según las informaciones que estamos teniendo. Un par de preguntas más, señora Camacho. ¿Le pareció útil, a tenor de los resultados, la reunión de ayer entre Rajoy y Artur Mas? A mí me pareció constructiva. Primero porque creo que se ha producido a la apertura de un diálogo que estaba absolutamente roto para trabajar conjuntamente en todo aquello que es los verdaderos problemas reales de los catalanes y para seguir colaborando y trabajando para resolver los principales problemas que son el paro, que son las desigualdades sociales y la garantía y la viabilidad y la sostenibilidad de los servicios públicos en Cataluña, de la sanidad, de la educación y de las políticas sociales, teniendo en cuenta que Cataluña la dejaron arruinada los socialistas y los de Esquerra Republicana. Pero creo que la firmeza se ha vuelto a trasladar y, por tanto, que es innegociable la unidad de España y que por ese camino no se va a ningún sitio. Yo le resumiría que creo que quien está empezando a rectificar y a dar pasos hacia atrás es un señor Artur Mas cada vez más debilitado, no solo en el proceso independentista, sino también debilitado en su propia formación política, en su liderazgo y en todo lo que está ocurriendo respecto al caso Puyol. Y la última, ¿usted también cree, como Rajoy, que la inestabilidad política que pueda generar el camino hacia la consulta del 9 de noviembre amenazaría la recuperación económica? Absolutamente de acuerdo. Yo creo que cualquier inestabilidad política amenaza la recuperación económica porque nuestra recuperación económica aún no tiene la fortaleza que desearíamos. Estamos empezando a recuperarnos, pero España tiene que salir definitivamente de la crisis y, desde luego, una situación como la del 9 de noviembre no es la mejor imagen de España al exterior y, por tanto, eso afecta, sin duda, a la recuperación económica. Los países necesitan fortaleza y estabilidad política y, además, creo que el señor Artur Mas, y la historia le exigirá cuentas, ha planteado el mayor y más grave desafío a la ruptura de España en los momentos de mayor debilidad cuando España era el problema de Europa, cuando España tenía aún que salir de la crisis y, por tanto, él no ha ayudado, sino que, al contrario, ha perjudicado con esa actuación irresponsable a esta recuperación económica desde el principio. Alicia Sánchez Camacho, gracias por haber estado con nosotros en Al Rojo Ivo. Hasta luego. Un placer, hasta luego y que tengan todos buen verano. Igualmente.